¡De Bolivia para el Mundo! ¡Con más fuerza que nunca! ¡Dani y Babies! ¡Los Delfines del Amor! Ayer la conocí, sus ojos yo miré Su pelo yo toqué y me enamoré Ayer la conocí, sus ojos yo miré Su pelo yo toqué y me enamoré Es la primera vez que esto me pasa a mí No entiendo la razón como llegó el amor Es la primera vez que esto me pasa a mí No entiendo la razón como llegó el amor No entiendo la razón como llegó el amor No creía en el amor a primera vista Hasta que te vi en la chorrita Dice que el amor a primera vista A veces es bueno, a veces es malo Dice que el amor a primera vista A veces es bueno, a veces es malo Es la primera vez que esto me pasa a mí No entiendo la razón como llegó el amor No entiendo la razón como llegó el amor No entiendo la razón como llegó el amor ¿Cómo he podido enamorarme de ella? De ella, de ella, habiendo tantas cholitas lindas, buenas, buenas Como he podido enamorarme de ella, de ella, habiendo tantas cholitas lindas, buenas, buenas Con cariño, para todas las fraternidades, amantes de esta hermosa danza Y nos vamos, rapiendo tantas cholitas, zapatitos, zapatitos